Toda la familia muy unida, la familia de noches, todos, veremos cuánto tiempo van a soportar. Crónicas de nuestro crew, contadas por clientes reales de McDonald's. Cada mañana voy por un café de McDonald's y una serenata de José. Estábamos en el drive-thru y se le cayó un dientito a mi hijo. Nancy le dio un vasito para que no se le perdiera. Estaba nevando y Raquel salió a limpiar mi parabrisas para que pudiera ver. Mi equipo de construcción y yo venimos todos los días a McDonald's. Amamos a Andrés y Destiny. El crew de McDonald's marca la diferencia cada día. Cuéntanos una crónica de nuestro crew en McDonald's.com. No te creo. Sí, pero ahora está incluido mi plan ilimitado de AT&T. Willie, he says his plan works in Latin America like it does here. Yeah, it's part of our best unlimited plan. ¿Con datos, llamadas y textos ilimitados? Sí. ¿Sin costo extra? Sí. ¿Es that a llama? Sí. ¿Es Lily? Oh, Roberto and Clara. No es complicado. Ahora nuestro mejor plan ilimitado también incluye Latinoamérica con datos de alta velocidad, llamadas y textos ilimitados sin costo extra. Cinco dólares por un Super Bowl. Cinco dólares por un Super Bowl. Con mac, cheese y pollo y queso. Cinco dólares por un Super Bowl. Yeah. Mac and Cheese Balls de KFC por cinco dólares. Pide el tuyo clásico o picante. Están para chuparse los dedos. Familia, él es mi novio, Adrián. Qué curioso. ¿Te gusta jugar bolos? Ah, campeón estatal. A mi esposo le encantan los bolos. Mi hija. Acabo de hacer una chusa. Nuestro nuevo amor de verano, la pizza delgada de Little Caesars con ingredientes hasta la orilla y masa crujiente. Te amo, Cindy. Lo siento, Billy. El locutor tenía razón. Amó la masa delgada. Ay, Billy. Ven y llévate la pizza delgada de Little Caesars. Pizza, pizza. Eres una reina. La más fina. Conquistas cada espacio en que caminas. Larga y sabrosa vida. Brindemos en su honor. Adiós a lo aburrido. Que reina el sabor. Corona Refresca. ¡Ah! Arroz con pollo cubano. El auténtico boricua. Estás mal. ¿Es mexicano? Rojo con jitomate. De donde sea, arroz con pollo mejor con Pepsi. Cuando pides los nuevos Lemon Ricotta Blueberry Protein Pancakes con 37 gramos de proteína, logras una sonrisa en tu plato. Solo en iHop. Baja la app y únete ya al programa de recompensas. ¿Dónde está Lucky? Sé que está por aquí en algún lado. Diamantes mágicos es hora de brillar. Con tus brillitos y arco iris feo en la oscuridad. ¡Que no se escape Lucky! ¡Lucky Lady! I love me Lucky Charms con nuevos Diamantes Mágicos. They're magically delicious. Si quieres reír sin descanso, ven al Gran Maratón de los Peluches. Pasa el fin de semana con tu familia favorita. Sí, sí. El Gran Maratón de la Familia Peluche. Comienza este sábado desde las 9.30. Familia Peluche somos. Toda la familia muy unida está. Familia Peluche es todo. ¡Ay!